A partir de una reunión que hubo en el Consejo Municipal, donde estuvo invitado funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia y también funcionarios del Ejecutivo, se acordó una agenda de trabajo conjunta que tenía que ver con trabajar, recuperar las normas de convivencia en lo que es en el ámbito del estacionamiento medido, que todos estamos de acuerdo que es una zona donde está prohibido desarrollar la actividad de cuidacoche, como la conocemos, o trapito. Y a partir de ahí es que estamos incrementando los operativos con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad provincial. ¿Qué es lo que se les plantea a estas personas que están desempeñando estas tareas allí? Bueno, nosotros ya hemos venido manifestando hace un par de tiempo atrás que teníamos una problemática con respecto a los cuidacoche, que era lo que nos planteaban los vecinos, era que a partir de esta actividad eran víctimas de determinados delitos, como era extorsión, amenazas, cobro indebidos, y en algunos casos hasta daños en sus propios vehículos. A partir de ahí el municipio toma el tema y empieza a trabajar en operativos con las fuerzas federales. Y siempre se nos manifestaba, bueno, que a pesar de esos operativos, igual seguían viendo los trapitos en la zona del estacionamiento medido, a lo cual nosotros argumentábamos que la municipalidad no tiene competencias para poder cumplir una prohibición normativa que necesita sí o sí del auxilio de las fuerzas de seguridad. Y esto es lo que se acordó o se logró establecer en el marco de esa reunión en el Consejo, por eso ahora estamos trabajando mucho más fuertemente en la zona del centro. Lo que hacemos es hablar con ellos, con las personas, les explicamos que es una zona de estacionamiento medido donde el ciudadano ya está abonando una tarifa para estacionar su auto, por lo cual no pueden ser impuestos de otra obligación, que también está prohibido, por supuesto, lavar los autos en la vía pública, y bueno, se los invita a retirarse del lugar. Esto se está llevando adelante entonces en todo el ámbito de estacionamiento medido, podríamos decir. Sí, estamos haciendo operativos, trabajando con estas personas, porque por supuesto sabemos que detrás de cada uno de estos cuidacoches hay un tema social, también le estamos indicando las distintas herramientas con que cuenta el municipio, a partir de escuelas de trabajo, de oficina de empleo, trabajando también nuevas oportunidades laborales para ellos.